¿Qué es eso? La pistola con la que mataron a mi papá y a Berto. ¿En dónde la encontraron? José Luis Falcón se la dio a Oriana. ¿Para qué? ¡Mami, mira! ¡Tito ya está mucho mejor! Vamos a caminar. Pero cogí algo un poquito. Pero no, no, ya empezó mucho mejor. Qué bueno, mi amor. ¿Mami, me acompañas a darle otra vuelta? Después, mi vida. Ahorita tengo que ver a tu abuelita. Pero Fabiola va contigo, ¿verdad? Sí, claro, yo te llevo. ¡Ya me he visto, Tito! ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Llévatela lejos, distráela. Por favor, el mayor tiempo que puedas. Un cínico desgraciado. Sí, ya lo sé. Y como se quedó con el señor Homero y Leonardo en la cafetería, ve tú a saber qué más le habrá dicho. No, 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 pensándolo bien, Ricardo. Si el señor Homero le creyó, liberó a Oriana de sus dos problemas. Sí, porque con esta pistola se puede demostrar que ella no mató a tu papá. Y además puede ser que encuentre en huellas digitales del verdadero responsable. Sí, y por lo que se refiere a lo otro, Oriana no va a tener que confesarle a De La Garza que suplantó la identidad de Inés Valdivia. Porque Castro ya le confirmó que ella se llama así. Si el viejo tenía alguna duda, pues ya se resolvió. No va a seguir hurgando. No sé, no estoy seguro. ¿Y luego? ¿Qué va a pedir a cambio ese delincuente? ¿Que Oriana se vaya a vivir con él? Al rato llega mi coche. ¿Me regreso a la oficina o quieres que me quede? Regresa a la oficina. Haces falta allá. Abuela, ya no quiero más mentiras. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Pero qué otra alternativa nos queda? Hija, decir la verdad y dejar que Homero te lleve a la cárcel. Hija, tranquilízate. Ve a arreglarte un poquito, yo atiendo a Homero y luego te nos unes. Menos mal que Fidelia se fue con Marilu al mandado para no tener que ponerles de acuerdo a ellas también. Ándale, mi amor, ve. Ay, gracias. ¿Quién? 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 Permíteme. ¿Qué fue lo que te dijo Madrina? Dice que tal vez lo mejor fuese a seguirle el juego a José Luis y confirmar lo que él ya le dijo al señor Homero. ¿Y tú qué piensas? Es que estoy cansada. Ya no sé qué pensar. Mira, si te pones a pensar en todo lo que has hecho, en todas las dificultades que has sorteado, te vas a dar cuenta de que eres una mujer fuerte. Tú no eres de las que se dan por vencida. Es que no creo en las buenas intenciones de José Luis. Él algo planea, algo trama. No sé, mi amor, lo siento. Él y tú están en la misma posición. Si todo se descubre, los dos pierden. Vamos a tener paciencia. Vamos a seguirle el juego a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a tratar de descubrir a dónde quiere llegar con todo esto. Además, tienes el amor de tu abuela, el de mucha gente que está a tu alrededor. ¿Tienes mi amor? Hice a cambio de la pistola y de sostener todas esas mentiras. ¿Me pide volver con él? ¿Le dices que no? Según lo que le dijo a Adela Garza con sus propias palabras, ustedes nunca se casaron. Eso quiere decir que no tiene argumentos para obligarte a seguir con él. Mi amor, tienes que ser fuerte. Necesito que seas fuerte. Es muy extraño que el señor Homero no le haya mencionado a mi madrina nada sobre su encuentro con Francisco Castro. A mí también me extrañó muchísimo. Y sobre todo que se haya ido sin despedirse. Pues, ¿qué maneras de este hombre no? Digo, no... Bueno, se despidió de mí. Y a ustedes también les mandó saludos. Pero se hubiera esperado tantito para hacerlo personalmente porque ni que fuéramos que... Digo, yo lo recibí con mucho... A lo mejor tenía prisa por regresar, tía. Pues sí, él vino aquí para averiguar sobre Oriana y no le dijimos nada. Bueno, tal parece que se quedó satisfecho con lo que le dijo este tipo. ¿Tú crees? Mira, Fidelia, mi nieta y su marido ya llegaron a un arreglo. Así que no tiene caso que sigamos aquí. Además, Matilde, ya sabe que Fabiola está embarazada. ¿Tú se lo dijiste? No. Sebastián se lo dijo. Con ese muchacho hay que tener mucho cuidado porque es el mismísimo... Yo voy a hablar con él, tía. No te preocupes. Yo hablo con él. ¿Y tú, mi reina, no dices nada? Te comieron la lengua a los ratones. Yo le agradezco muchísimo su hospitalidad, Fidelia, y sobre todo su cariño. Pero yo creo que mejor nos regresamos. Mi abuela quiere regresar a su casa, Ricardo tiene cosas que hacer y la fiesta de Fabiola la podemos hacer en casa de mi abuela. O en la nuestra, ¿no, Ricardo? Pues tenemos la alberca y el jardín y todo, mijito. Pues como ella decidan, tía. Ah, sí. Ay, es que... Bueno, a pesar de tanta mortificación estuve tan a gusto con ustedes. Ay, tu hija es un amor. Qué linda. Hasta el perro trajo felicidad a esta casa. Bueno, eso no tiene por qué terminar. Podemos seguir viéndonos, Fidelia. Tú ya sabes que la casa está abierta para ti. Puedes ir todas las veces que quieras. Ay, sí. Con la Matilde ahí ya aparece. Pues no le hagas caso. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a ir? Mañana en la mañana. Mi deber es seguir tu camino hacia una vida santa. Pero me estoy perdiendo. Por lo que más quieras, señora, te lo suplico. ayúdame a volver a tu lado. Saca de mi mente, Oriana. Ella no es para mí. No puede ser para mí. Ay, Dios. Quiero seguir tus pasos. Tómame de la mano y guíame. Por favor. ¿Regresarnos mañana? Sí, mi amor. Ya lo platicamos y creemos que es lo mejor para todos. Pero, ¿y mi mamá? ¿Qué va a pasar si se entera? Fabiola, tu mamá ya sabe que estás embarazada. Me va a matar cuando me vea. No, no, no. Es que yo no quiero regresar. No te va a matar. No digas tonterías. Está loca, pero no es una asesina. Cuando mucho, bueno, va a dar de gritos, a hacer un drama de aquellos, pero nada más. No, no, no. Es que no se va a quedar así nada más. Va a querer obligarme a que me case con Sebastián. Yo la conozco. Fabiola, hay algo que debes entender. Ya no eres una niña a la que su mamá la puede obligar a hacer lo que ella quiere. Es que tú no la conoces como yo. Me va a presionar, me va a hacer sentir una basura. Tú sabes que no lo eres, mi amor. Lo que hiciste fue un error. Pero un error que mucha gente como tú hace. Tarde o temprano, todos hacemos el amor y nos entregamos a alguien que creemos amar. No permitas que tu mamá te meta culpas en la cabeza para poder manipularte. ¿Qué más quisiera yo? Pero no tengo mucho miedo. Pues ya es hora de perder el miedo. Y te lo digo yo que también me voy a enfrentar a mi marido. Fabiola, hay momentos en la vida en los que hay que tener valor. Hay que estar dispuestos a todo con tal de que nadie nos domine. Inés tiene razón. Llegó el momento de que te liberes de tu madre. Y si para eso tienes que enfrentar una batalla con ella, pues ni modo. Pero eso sí, no vas a ir sola a la batalla. yo ya tengo mi fusil. Fabiola, no estás sola. Gracias. Adelante. Mi amor. Estaba pensando en ti. Yo también. Me alegra tanto que hayas venido. No sé qué hubiera hecho sin ti cuando se apareció José Luis. Por lo menos ya se dio cuenta de que no te voy a dejar. Que estoy al pendiente de ti. No quiero que te vayas a pelear con él. ¿Te preocupas por él? ¿O por mí? Por ti, mi amor. Sé que José Luis se va a poner furioso cuando sepa que regresamos a la casa de Paloma. Estoy segura que está pensando en que vamos a volver con él. Pero no lo voy a hacer. No es tan ingenuo como para pensar eso. Además, su superior debió haberlo puesto en su lugar después de ese correo que le mandé. ¿Te respondió algo? No. Pero le dije que tu marido te estaba acusando todo el tiempo. Y no creo que ese hombre esté muy contento de saber que su intermediario se esté distrayendo de sus negocios para hacerte la vida imposible. ¿Tú crees que el señor Homero creyó en lo que José Luis le dijo? ¿Qué tal si sigue investigando y lo descubre todo? Amor, va a pasar lo que tenga que pasar. Pero en cualquier caso yo siempre voy a estar contigo. Vamos a ver juntos cómo salir de esto. Trata de no pensar más en eso. Disfrutemos que estamos aquí los dos solos. Porque tal vez pase mucho tiempo antes de volver a tener otra oportunidad. Te amo. Te adoro. Eres tan hermosa. Ricardo, no sé qué harías si no te tuviera a mi lado. Yo tampoco. sabes bien que yo he vivido en el mar de tus sentidos desde aquel minuto en que te conocí. Sabes bien que en tu regazo desde siempre he naufragado que no me hace falta nada junto a ti. Tú eres todo lo que tengo y eres todo lo que quiero tener. No hay nadie que te ame como yo y que te cuide tanto como yo. Nunca dudes de lo que siento sabes bien que por ti me muero. No hay nadie que te ame como yo y que te necesite como yo. Nunca dudes de lo que siento sabes bien que por ti me muero. Lo sabes bien. Lo sabes bien. Mami ¿y si nos vamos a quedar en casa de mi abuelita? Claro que sí mi amor. Es que no quiero regresar a casa de mi papá. Por supuesto que no vas a regresar allá mi amor. ¿O tú sí quieres volver con él Inés? No, no, no claro que no. Tienes que estar preparada porque lo que ese hombre hizo ayer no fue de gratis. Algo ha de querer. Pero luego hablamos. ¿Cuál hombre? Un señor pero no tiene importancia. ¡Patín, ya llegamos! Otra vez voy a vivir aquí. Ay, qué bueno. Te extrañamos mucho. Ay, y a Tito también. Diosito me lo trajo del cielo. Bueno, ya Alina les dio la noticia. Pues bienvenida otra vez a su casa, señor. Gracias a Dios que ya llegaron, paloma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Ufieron un buen viaje? Pues sí. Sí, pero la verdad yo adoro estar en mi casa y ya quería regresar. Inés. Qué gusto. Paloma. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, qué gusto tenerlas de vuelta en casa. Ay, César. Qué gusto verte, hijo. Igualmente, tía. Gracias por traernos a mi hermana de regreso. Voy a llevar a Tito a tomar agua. Sí, mi amor. Vente, Tito. Yo tenía ganas de verte, hijito. Y yo a ti, papá. Hermonito, gracias. Señores, tienes todo nuestro apoyo. ¿Y Matilde? Está en su recámara. Bueno, yo voy un momento a la mía. Enseguida vengo para que hablemos. Permíteme acompañarla, señora. Con permiso. Vamos por las maletas. Bueno, yo me voy. No tengo nada que hacer aquí. No. Muchas gracias. Tu ayuda fue muy importante, así que espero verte muy pronto. Yo también. Ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Gracias. Adiós. Y gracias por ser tan buena. Ay, no tienes nada que agradecer. Suerte. Gracias. Bien, te acompaño a tu coche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No entiendo por qué tanto alboroto, tanta gente, ¿verdad? Este es un asunto que tenemos que decidir mi marido, César y yo. ¿Y dónde dejas a Fabiola? Mi hija es menor de edad y tiene que acatar nuestras decisiones. Está a punto de cumplir la mayoría de edad y aún cuando no fuera así. Nadie, ¿me oyes? Nadie tiene derecho a obligarla a hacer cosas en contra de su voluntad. Mira, tía, yo te quiero. Te respeto mucho, pero se trata de mi familia. A mi hija nadie la obligó a meterse en la cama de ese muchacho. Y ahora, pues, tiene que pagar las consecuencias. Matilde, si me permite. No le permito nada. Además, usted ni siquiera es cura. Por algo será, ¿verdad? Ya, Matilde. Esto parece un juicio de brujas en la edad media. Javiola, ¿tú quieres casarte con Sebastián? No. Yo, yo lo hice con él porque creí que me quería, pero ya vi que no. Me dijo cosas horribles, que yo era una cualquiera y que no era la primera vez que me metía con un hombre. Eso es mentira. Mamá, ¿qué clase de vida me espera a su lado? No te preocupes, mi amor. Tú no te vas a casar con ese patrón. ¿Y tú? ¿Qué autoridad tienes si vives con una ramera? Perdón. Yo conozco a Sebastián más que nadie. Tal vez fue culpa mía o de mis padres, pero es un muchacho rebelde, egoísta, que no quiere a nadie más que a sí mismo. Y además es demasiado agresivo. Pues sea como sea, ese va a ser tu castigo por impúdica. Y si no te casas con Sebastián, como le dije a tu padre, te casas con el primero que se cruce por la calle y no me importa quién sea. Muy bien, mamá. ¿Y si me voy a casar? Pero no con Sebastián. Me voy a casar con Quiero.